Buenos días, compañeros. Alur, el Centro Municipal de Ciencias, Suspectos e Ingenierías. Es un gusto para mí presentarles a una mujer trabajadora y dedicada en cada uno de los trámicos que nos pertenece. Ella es una química farmacéutica por la Universidad de Guadalajara, maestra de Administración de Instrucciones Educativas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, doctora del Desarrollo Centro por la Universidad de Guadalajara, cultiva la línea de investigación y educación ambiental para la sustentabilidad, así como la formación de profesor. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Guadalajara, profesor de investigadora titular en la Universidad de Guadalajara, profesor con el profil deseable del PROED, así evaluadora de los programas PIPI, PROPICE, de la Secretaría de Educación Pública, y es miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Fungió como la primera directora de la Procuraduría de Guadalajara, fue directora académica de la Dirección General de Enseñanza Mírez Superiores, rectora del Centro Universitario de los Autos, directora general de la FEMS, coordinadora general de la Académica, rectora del Centro de la Universidad de Guadalajara y actualmente es rectora del Centro de la Universidad de Ciencias y Exactas Ingenierías. He escrito diversos libros, capítulos de libros y artículos presentados sobre temas de gestión universitaria, formación docente y directiva y educación ambiental. Demos la herida a la doctora Ruth Padilla, que nos dará el derecho a un ambiente libre de educación. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Quiero agradecerles a todos su presencia en esta mañana y voy a tratar de ser breve contextualizando de qué estamos hablando el día de hoy y por qué se hace en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. A veces repetimos de manera cotidiana felicidades por el Día Internacional de la Mujer y no pensamos en que es un día de conmemoración de la lucha de las mujeres por la equidad, por la igualdad de derechos, por la igualdad de oportunidades, más allá de una celebración como si fuera el cumpleaños. O sea, no es el cumpleaños de las mujeres, es un día para conmemorar los logros que a través de la lucha de una gran cantidad de mujeres en el mundo y a través de los tiempos han hecho posible que hoy vivamos en una condición diferente. Les pondría un solo ejemplo muy simple para que entiendan lo que esto ha significado. Desde la Revolución Francesa, en el siglo XVIII, las mujeres empezaron a pedir por la igualdad de derechos y el derecho al voto. Las mujeres no éramos sujetos políticamente reconocidos y no teníamos ni siquiera el derecho al voto. Eso ocurrió en el siglo XVIII. En México, hasta 1953, es decir, hace 63 años, a las mujeres se nos dio el derecho total y de ser reconocidas como entes políticos. Eso no es sino un reflejo de lo que ha ocurrido a través de la historia con el rol de la mujer en las distintas sociedades y tiempos que nuestra humanidad ha atravesado. Ese es el contexto general. Fíjense, hasta 1909 en Estados Unidos se organiza por organizaciones sociales de izquierda un primer día de la mujer. No es sino hasta 1911 que en Dinamarca, en Suiza, se celebra el Día Internacional de la Mujer por primera vez a nivel mundial y hasta 1975 la ONU decide hacer una declaratoria de que el 77 sería el primer día internacional de la mujer. Miren los tiempos y estamos hablando de que han pasado 200 años para que haya un reconocimiento de las luchas de las mujeres por la igualdad y la equidad. Y ustedes pueden decir, ¡ay, pues qué fácil! Pues no ha sido fácil para ninguna, no ha sido fácil para nadie, mucho menos para las obreras que murieron en una fábrica de camisas después de que se habían manifestado en una huelga para pedir mejores condiciones laborales y horarios más cortos de trabajo para poder atender a sus familias. Y murieron asfixiadas dentro de un almacén de Nueva York porque las encerraron con candados, no las dejaron salir para que no redujeran la jornada laboral ni hicieran huelga. Hubo un incendio y se murieron una gran cantidad de mujeres dentro de ese almacén. Y es algo que se recuerda siempre el Día Internacional de la Mujer. Esto nada más se lo seco como un contexto y en este año la ONU ha pedido que sea un año que está reconocido como el papel de la mujer en el mundo laboral, en el mundo cambiante, para llegar a la igualdad 50-50 en el año 2030. Bueno, de ahí se desprenden una serie de situaciones que yo quiero trasladar al campo de los derechos humanos. Y quiero trasladar al campo de los derechos humanos empezando con una frase, una parte de una entrevista que a mí me gustó mucho, de una feminista uruguaya que se llama Carmen Beramendi. Les platico casi nada de quién es Carmen Beramendi. Ella fue una mujer que se inicia en la actividad política en la edad de ustedes cuando estaba estudiando la Facultad de Medicina, pero por sus ideas radicales y que pronto se convirtieron de izquierda, fue carcelada en el tiempo de la dictadura uruguaya. Y luego ha ocupado importantísimos puestos políticos en su país. Fue la primera diputada mujer en Uruguay, constituyó el Instituto de las Mujeres en Uruguay. Es decir, es una mujer que ha reivindicado el derecho, la igualdad de hombres y mujeres en la sociedad uruguaya. Entre paréntesis se considera una de las más equitativas del mundo y a pesar de eso tiene desigualdad. Y ella decía lo siguiente en una entrevista que le hicieron. Me siento una mujer rebelde y en términos existenciales, rebelde contra la hipocresía y el doble discurso, si le suena algo a tal disco o a la tarada. Esto encontró expresiones en mi participación política, decía ella, primero como militante estudiantil de la Facultad de Medicina, en la Universidad de la República de Uruguay, por supuesto. Fue allí que viví las primeras experiencias como activista, pero también las primeras formas de discriminación. Y quiero que pongan atención en la última frase. Ella dice, experiencias que al principio naturalizaba y no interpretaba como mecanismo de discriminación de género, pero que con el tiempo fui cumpliendo o poniéndome y o no sé vitalmente a ellas. Miren, uno de los problemas de la discriminación hacia las mujeres en cualquier ámbito, sea en la familia, sea en el trabajo, sea en la relación escolar, sea en la relación con los superiores. Es que vemos las cosas como naturales. Es que así es. Es parte de la cultura comunitaria, es parte de nuestra forma de vivir, de nuestra forma de ser. Y eso esconde muchas veces formas de discriminación que no vemos. Un ejemplo muy simple. A las mujeres que se desempeñan en la función pública, si defienden elérgicamente sus ideas, se les tacha de hormonales, de que se disparan, de que mira, no sabe entender, es muy violenta. Pero en cambio si es un hombre el que defiende elérgicamente sus ideas, es un hombre con fuerza, con posicionamiento, con capacidad de liderazgo. Desde ahí hay una forma de discriminación que no se reconoce, pero que sí es tal. El hecho de decir, ah bueno, mira, qué bien que vienes para que me sirvas el café, es una forma de discriminación. No quiere decir que supe ya antes servir un café, yo no sirvo por mucho gusto, pero no que me lo pongan como condición. Las eleganes siempre tienen que ser mujeres de preferencia bonitas, jovenes, bien formadas y bien vestidas, enseñando algo de piel para que el asunto ojo. Entonces esas son formas de discriminación que se aceptan como naturales, que se aceptan como normales y que hasta que se empiece a tomar conciencia de lo que es el género y del respeto que nosotros requerimos como mujeres, es cuando empiezan a hacerse públicas, empiezan a hacerse notorias. Hay quien se radicaliza y se va al otro extremo. Yo nunca he estado de acuerdo con los feministas radicales. Creo que no ayudan al movimiento. Pero sí es cierto que ayudan a visibilizar la necesidad de poner más atención en los temas relacionados con la equidad, con la igualdad y con el derecho a una vida equitativa, equilibrada y particularmente a una vida libre de violencia. ¿Dónde se enmarca esto? Pues se enmarca muy fácilmente en los derechos humanos. Y los derechos humanos, dice la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya sé que ustedes saben leer, pero no son traducciones literales, o sea, no son mis palabras, me estoy apropiando de las palabras de la Comisión de los Derechos Humanos. Son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana. Es decir, para que yo sea respetada como persona, sea hombre o mujer, sea cualquiera de mis preferencias para vivir, para asociarme sexuales o de cualquier tipo, debo ser tratado o tratada con dignidad. Y el conjunto de cuestiones que permiten que seamos tratados con dignidad con los seres humanos es el conjunto de lo que se constituye en los derechos humanos. Y estos derechos humanos que están consagrados constitucionalmente, es decir, hay un cambio constitucional, hay acuerdos internacionales para el respeto de los derechos humanos, no son nada más en la expresión de un libre deseo de quienes quieren que vivamos todos los seres humanos en armonía, en equidad, en igualdad de circunstancias, sino que se ha convertido en normas, se ha convertido en ley. No se respete, es otra cosa. Muchas veces se elaboran leyes y se quedan dormidas ahí, en el sueño de los justos, como por ejemplo la educación del nivel medio superior obligatorio y feminismo que tiene más de una década y que no se ha cumplido en cabalmente. Bueno, en ese sentido, entonces quiero avanzar con lo que dice la propia Constitución de Derechos Humanos. El respeto es si los derechos humanos de cada persona es un deber de todos, es decir, en la medida que yo te respeto, tú me respetas, hay respeto a las instituciones, hay respeto a la sociedad, entonces estos derechos humanos pasan a ser una realidad y no una mera utopía de la sociedad contemporánea que pretende vivir en equidad y justicia. Pero igual la aplicación de los derechos humanos es una obligación de todas las autoridades, es decir, no es algo que yo quiera o no concederte, sino que estoy obligado a dártelo por principio y hay características de estos derechos que son la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad. Cualquiera de ustedes que quiera más información al respecto puede entrar a la página de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o a la Comisión Jalisco de Derechos Humanos. Vamos a invitar a un especialista en el tema para que les hable específicamente de sobre todo lo que incluyen los derechos humanos y que es lo que nosotros debemos exigir pero también cumplir. Es decir, implica derechos y obligaciones. Tenemos derecho a, pero tenemos obligación de y en ese conjunto de tener derecho y tener obligación es donde se da un marco de respeto, un marco de civilidad, un marco de convivencia, un marco de coexistencia en donde todos pensemos igual o no pensemos igual, podemos coexistir y convivir. ¿Cuáles son los derechos humanos que están consagrados ya con diferentes tipos de leyes a partir de lo que dice la Constitución? Son muchos, no se los voy a leer, pero quiero resaltar solamente algunos. El derecho a la vida, el derecho a la igualdad y prohibición de la discriminación, la igualdad entre mujeres y hombres, la igualdad ante la ley. Es decir, desde el principio, desde el primer momento se garantiza esta igualdad para todos los mexicanos y mexicanas y abunda mucho más todavía. Ustedes pueden ver ahí el derecho a la libertad persona, a la integridad y seguridad personales, etcétera. Pero también hay de libertad de conciencia, de libertad de imprenta, de tránsito, de asociación, de religión, de acceso a la justicia, etcétera. Y en ese sentido, nosotros ni siquiera conocemos cuáles son nuestros derechos. Un principio de legalidad y seguridad política, un derecho de la víctima o ofendido que por detrás se sigue sin hacerse realidad. Seguridad política y sustenar el derecho a la inviolabilidad del domicilio, que esto cada rato se violenta. Derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Es decir, nadie puede entrar y hackearme y robarse en mis correos electrónicos, personales, archivos de fotos, derechos sexuales y reproductivos, derecho al acceso a la información, para eso estamos en los institutos de transparencia. Pero hay un derecho a la educación, un derecho a la salud, un derecho a la alimentación, al agua, al medio ambiente sano. Este es el conjunto de lo que nosotros deberíamos exigir tanto a las autoridades como a nosotros mismos como sociedad para poder convivir cada día en un ambiente de mejor calidad. Y entonces, de todo esto se deriva una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Y qué significa una vida libre de violencia? Que una mujer no puede ser agredida de ninguna manera, ni verbal, ni física, ni psicológicamente, en ningún ambiente en el que se desenvuelva. ¿Por qué tuvo que hacerse una ley de este tipo cuando se supone que todos, hombres y mujeres, tenemos derecho a una vida libre de violencia? Pues porque el tema del maltrato a las mujeres, el tema de los feminicidios, la trata de personas que recae principalmente en mujeres, condiciones de esclavitud para las propias mujeres, que son condiciones de violencia física, emocional, psicológica, esas obligaron a establecer una ley en donde se tiene que poner, de acuerdo a lo que dice el artículo primero de este decreto de la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que se tiene que poner de acuerdo la federación y los estados para establecer las condiciones idóneas de garantía a que las mujeres no sean violentadas en ningún momento de su vida ni de sus ámbitos de desenvolvimiento. Y esa ley lo que busca es garantizar esta vida libre de violencia, pero también el desarrollo de hombres y mujeres con principios de igualdad y de no discriminación, y lo diga por la democracia. Esta ley, si ustedes se fijan cuando fue publicada, fue a febrero del 2017, estamos en 2017, estamos en 2017 y es una ley que visa mucho estarse cumpliendo, no hace tanto que en Jalisco se reclutó la alerta de género en varios municipios por el incremento de los feminicidios. Todo el mundo sabe lo que es un feminicidio, es un poco, ¿verdad?, que es el asesinato de una mujer por el simple hecho de ser mujer. Entonces, si nosotros empezamos a tomar conciencia de la gravedad de la situación, si nosotros empezamos a revisar los casos incluso de nosotros y nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que efectivamente hay muchas situaciones de violencia que afectan a las mujeres. Si es en el hogar, frecuentemente son los hermanos, que son bastante agresivos con las hermanas, o son los papás, poniendo limitaciones y estableciendo diferencias entre el comportamiento y la conducta de las mujeres, o son las propias madres de la familia, o es en la escuela en donde se vive, sobre todo en un centro universitario de estas características, donde hay más varones que mujeres, ah, si eres mujer, hazle de tal modo, hazle de tal otro y entonces vas a pasar la materia, o el profesor Culevito no te va a pasar nunca porque eres mujer. ¿Lo han escuchado alguna vez en el Cuseo? ¿No? 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 ¿Pero no? Sí. Dice el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal de Agua Nacional de México, tienes derecho a vivir una vida libre de todo tipo de violencia en todo ámbito familiar, educativo, laboral, comunitario e institucional. Y escuchen, la violencia es un abuso de poder en contra de las mujeres que limitan el acceso a sus derechos. No importa si no conoces a la persona agresora, si es tu pareja, novio, hijo, amigo, ¿qué? Pero decimos el violón público, nadie tiene derecho a maltratarte, agredirte o lastimarte, física, sexual o emocional. Eso es tener el acceso a una vida libre de violencia. A mí me gustaría pensar que ninguna de las mujeres y ni hombres aquí presentes han sido sometidos a una violencia de cualquier tipo y la violencia más generalizada es la violencia verbal. ¿Por qué? Pues porque es la más fácil de ejercer y la que menos respuestas tiene de una mujer a una. Y hay dos formas de violencia que están tipificadas en la ley, que es el acoso sexual y el hostigamiento sexual. Y esto está escrito en esta ley de la ley libre de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Qué se entiende por acoso sexual? Acoso sexual es una forma de violencia en la que si bien no existe la subordinación, es decir, no es del jefe hacia la empleada, no es del profesor hacia la alumna, hay un ejercicio abusivo de poder que conviene un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Es decir, un hombre que se acerca a una mujer la aborda con palabras auscenas, le expresa deseos lascivos y lo hace de una manera burda, vulgar, que lastima la sensibilidad de una mujer. Eso es hostigamiento, sea o no sea subordinado el uno al otro. No niego que también hay mujeres que hacen lo mismo con los hombres y eso me parece todavía doblemente lamentable. Porque entonces lo que estamos haciendo las mujeres es imitar una conducta que de entrada rechazamos a los hombres para decir que somos iguales. Y entonces, como que a mí ese tipo de igualdad no me hace feliz, puede ser que a algunos de ustedes sí los hagan felices, pero no es la mejor manera de expresar respeto y apoyo a una convivencia sana. Tarde o temprano, el hostigamiento y el reposo llegan a un límite que transciende la violencia verbal y llega a la violencia física. Es como cuando alguien empuja al otro, como ahí estamos jugando, y jugando, jugando, llegan a darse de golpes y hasta matarse, porque hay una línea muy delgada, muy delgada, entre el juego y la violencia y el pleito real. El hostigamiento sexual, la diferencia del primero, es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real. Es decir, de un profesor o profesora hacia una alumna o alumno, de un jefe hacia un empleado, de cualquier tipo de superior jerárquico que aproveche su posición para poder pedir favores o obligar favores sexuales de quien en ese momento se convierte en una víctima. Y fíjense, a pesar de que en nuestro país no se denuncian los delitos, hay una muy poca costumbre de denunciar los delitos. Jalisco, según la CNNH, en el primer semestre de 2014, que son los últimos datos que me encontré, fue uno de los estados con más investigaciones sobre acoso y sobreestimamiento. En el caso de las averiguaciones previas por acoso sexual contra ustedes, fue el cuarto. Y en el caso de averiguaciones previas por expiramiento sexual, fue el sexto. ¿Alguien se acuerda cuántos estaban ahí en el país? En ese tenor, la violencia en México ha pasado de ser un asunto que ya ni siquiera nos ha perdido. Todos los días, invariablemente, encontramos en los medios de comunicación, mataron a tantas personas, se encontraron tantos cuerpos escuartizados, abrieron una posa donde se encontraron 70 cadáveres, mataron a una persona que iba en su camioneta desde otra camioneta y hay una carpeta de averiguación, pero sabe Dios que está pasando. Entonces, ya estamos tan habituados a las notas de violencia que ya no nos impresionan. Y el problema es que esa violencia también se vive en el interior de las instituciones escolaras. ¿Verdad? ¿Por qué? Ahora, ¿qué tenemos obligación como instituciones educativas? Generar un ambiente en donde haya una participación en un clima de respeto, de confianza, porque si no hay respeto y confianza, sobre todo respeto, va a haber hechos de violencia física que no vamos a poder contener, psicológica, de hostigamiento, de individuación o de cualquier conducta que ponga en riesgo la convivencia, el bienestar y la propia salud institucional. Repito, hay muchas conductas que nosotros vemos como normalizadas y que en algún momento pueden ser, al menos para un sector de la población, consideradas como agresivas, aunque la mayor parte de la población las considere como normalizadas. Entonces, seguramente en el propio centro universitario han visto alguna vez, o más de alguna vez, que existen patrones de violencia corporal y emocional entre y hacia los estudiantes y a hombres y mujeres, lo cual por supuesto que tiene efectos secundarios importantes. Un estudiante o mujer que es agredida por algún sujeto que le robó el celular, que se introdujo en sus redes sociales, que la acosa, que la violenta, se va a sentir insegura y acaba de querer venir a la escuela. Y esos hechos son reales, han pasado y han pasado al que le use. Entonces, tenemos que prevenir todo ese tipo de situaciones para que se garantice una convivencia sana entre hombres y mujeres. Y yo quiero ir a datos que sí existen. La OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, dice que México ocupa el primer lugar en casos de acoso escolar y que más de 18 millones de niños son víctimas de esta situación en un país de 120 millones de personas. Ustedes unigen en relación, ustedes que sí tienen un pensamiento matemático, 18 millones de niños acosados en una población global de 120, ¿de qué porcentaje estamos hablando de la población? Estamos hablando de un porcentaje muy alto, estamos hablando de un porcentaje que supera con un 10%, estamos de acuerdo. Entonces, el problema es que en educación superior no hay estudios. Sin embargo, cuando hablamos de cifras, 5 de cada 10 alumnos dentro y fuera de la escuela son atresores. Por lo tanto, los otros 5 son atresores. Quiere decir que el 59% de los suicidios en niños y adolescentes tienen como origen en acoso escolar. Es decir, el ambiente en que viven es tan insano que los obliga a privarse de la vida porque ya no toleran más el 59% de los suicidios en niños y adolescentes tienen como origen en acoso escolar. Y eso se lo menciono para que vean la gravedad del tema. Bueno, parte de los estudios sobre violencia en tu escolar, que luego vimos que llamarle bullying, se ha hecho en la educación básica y en la educación media superior. Hay bastante información ya que permite prever conductas, establecer estrategias para que se disminuya este tipo de conductas, aunque no necesariamente parte de la familia el apoyo. Pero ha permitido que los jóvenes entre 6 y 18 años, los niños y jóvenes entre 6 y 18, sean atendidos de mejor manera. Sin embargo, la educación superior no es así. ¿Qué es lo único que hay? La NUIES, la Asociación Nacional de Universidades y Instrucciones de Educación Superior, sí hizo estudios e hizo un manual sobre seguridad en las instituciones de educación superior. Pero tiene que ver con los temas que nosotros padecemos todos los días en los entornos escolares. Es decir, todo el tecnológico está inserto en un medio que es sumamente violento y sumamente agresivo. A pesar de que hemos trabajado con las autoridades municipales, estuvieron hace dos, tres días aquí, el comandante de la zona, estuvieron representantes del municipio, estudiaron universitaria, se llevó al acuerdo de que si salen 20 cámaras en el perímetro del perifente tecnológico para evitar este tipo de asaltos o cuando menos amenazarlos. A pesar de eso, ustedes, sus compañeros, los alumnos de la preparadosa, del poli, de la vocacional de Ciencias de la Salud, siguen sufriendo las cuestiones del retorno del CUSEI. ¿Qué más podemos hacer nosotros, además de estar en contacto con las autoridades, de estar haciendo las denuncias pertinentes? Pues llevar a cabo junto con ustedes actividades que les permitan defenderse ante una agresión o un ataque. Y eso es lo que se ha empezado a hacer con un grupo de alumnos que han querido participar en acciones de protección civil, en acciones de primeros auxilios y de defensa personal. Y eso es algo en lo que tenemos que seguir trabajando, porque nos parece un tema muy importante. El clima de violencia en la ciudad va creciendo, no nada más en el entorno del CUSEI, y todos corremos riesgo, así andemos en autobús, en el coche, en la bicicleta, en la motocicleta, o vayamos transitando con simples piatones. Entonces, lo que trata este manual es de prevenir lo que ocurre al interior de las instituciones de educación superior. Y por suerte no hemos tenido eventos con armas o con actitudes definitivamente violentas en el interior del CUSEI, espero que no las dejamos. Pero la violencia que se asocia a la seguridad pública, pues es una circunstancia que no podemos evitar, de raíz de las autoridades universitarias, sino colaborar con la autoridad municipal y estatal, para poder remediar estas situaciones. Pero hay otras modalidades de violencia que sí podemos modificar, que sí podemos regular, y sobre todo que podamos advertir que finalmente sí son acciones de estiramiento, sí son acciones de acoso, sí son acciones que podemos minimizar. Nos podemos divertir mucho, pero en algún momento esta diversión se puede volver contra el CUSEI, como ya nos ha estado diciendo. La violencia de género en la educación, pues sí es una llamada de atención hacia estos tipos de violencia que ya he mencionado, psicológica, emocional, física, etcétera, sexual, y es un problema que tenemos que reconocer y que tenemos que abordar con la educación. No hay otra manera de hacerlo que con la educación. Se nos ha dicho mucho que hay temas de acoso sexual dentro del CUSEI, pero necesitamos denuncias. Cuando ha habido denuncias se han perseguido y se han llegado a buen término, cuando menos que hemos tenido dos casos, un caso de un profesor y un caso de un alumno de la industria, que han sido sancionados y cesados precisamente por haber hecho acoso sexual. Pero si no hay denuncias, esto no se recibe de juicio. Esto no es espontáneamente que alguien mismo y dijo, es que a la PECA, que la acusaron, que la hicieron, que la hicieron, que la hicieron. Y no puede ser, si ella no viene y no hace una denuncia formal, y no dice quién fue el acosador, o espero que nunca se se ha declarado, entonces en ese caso no podemos hacer absolutamente nada para la solución. Nada más en chisme de pasillo o en redes sociales, y no podemos abordar el proceso. ¿Cómo nos supo el caso Preparía? Supongo. Fue el video más visto en YouTube en un momento del compañero. Es un caso donde el profesor utiliza un lenguaje obscenario, totalmente obscenario, supuestamente para tardarles a los chicos, un caso de violencia intrafamiliar, y lograba, y lograba en un peracito, además de que está hablando de ser indígenas. Y obviamente eso implicó, pues que se hiciera una investigación en la universidad, aunque él se defiende diciendo que está hablando de una clase, porque la violencia intrafamiliar no es una manera de expresarse dentro de las obras de clase, y se interpreta como la violencia, se interpreta como acoso hacia los estudiantes que son menores de edad, que tienen 15 años, que no les son extrañas las palabras, porque no son deseables dentro de un proceso escolar, y eso es parte de lo que se considera como violencia institucional, o dentro de la institucional. Bueno, se han reivindicado importantes espacios para la reflexión sobre el problema de la violencia, y no solamente en las universidades, sino en las sociedades de su conjunto, generalmente asociadas al sexo, a las preferencias sexuales, o a cualquier tipo de diferencia, es conocida la discriminación contra indígenas, es conocida también la discriminación contra quienes tienen otro tipo de preferencia sexual, o quienes son transgénero, y han recibido respuestas muy agresivas, inclusive de la sociedad, a aquellas mujeres que solicitan la legalización del aborto, es decir, contra todo aquel que piense diferente, hay una masa que siempre va a estar acosándola, o hostigándola de alguna manera. El problema, como les he dicho, es que muchas formas de acoso son vistas como normales, en las relaciones cotidianas de confidencia en los planteles, lo que los hace invisibles para ser reduciadas, al considerarse parte de una cultura de la comunidad. No estoy criticando ninguna cultura, simplemente estoy haciendo lo tal, que debemos abrir los ojos, que debemos tener cuidado, con respecto a las manifestaciones que tenemos y que hacemos, porque también debemos conocer que podría haber una parte de la población que no esté de acuerdo y que sí se siente incómoda, que se sienta molestada, que se siente ofendida, y somos todos parte de la comunidad, todos debemos ser desiderados, en realidad la tolerancia, el pensamiento del otro, y eso es lo que va a garantizar algo maravilloso que se llama respeto. Y no es respeto solo hacia las mujeres, sino respeto hacia los hombres, hacia los hombres, hacia las mujeres, de otra manera no estamos garantizando una confidencia autónoma. Redes sociales. Las redes sociales son el vehículo más maravilloso que existe para el acoso y los criminales. Les voy a mostrar unas estadísticas, nada más para que vean la gravedad del asunto. Es un estudio que se organizó en la Universidad de Guadalajara, en el territorio de la Universidad de Guadalajara, por dos investigadores de la Universidad de Guadalajara, y lo que revela, o sea lo que ustedes ya conocen, que existen insultos, acosos, lesiones, violencias, entre estudiantes del nivel superior a través de las redes sociales. El 38% de quienes fueron encuestados reconoce que han recibido insultos en las redes sociales. Un 15% dice haber sido amenazable. 26.1% menciona haber sido ridiculizable. 13.8% acepta que ha escrito palabras ofensivas en el curro de nuestro compañero. 8.5% presenta la inquieta que ha tomado contraseñas según la encuesta aplicada. 8.8% dice que ha escrito palabras para acosar sexualmente. 9.6% reconoce que han escribido fotografías íntimas de sus compañeros con el propósito de que observa el daño. 9.9% ha difundido videos. ¿A qué les quiere llamar? Las redes sociales efectivamente son un estupendo y extraordinario medio de comunicación. 9.9% de los que se han hecho con el 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 que se han hecho con Y ningún temor, sin ningún deparo con las formas de las redes sociales. Ahora las redes sociales se publican en la noche de la crisis. Y nosotros nos las creemos, y para pronto las replicamos, y las estamos en la vida, encantados de la vida. Las redes sociales también tienen responsabilidades de nuestro, si queremos promover y financiar una cultura de respeto, una cultura de sana convivencia, y sobre todo una cultura de respeto y de no violencia hacia las mujeres, para vivir en un ambiente libre de respeto, que al final es un derecho humano fundamental para hombres, mujeres, niños y hasta niños. Hasta aquí la dejo como parte del diálogo y a bordo lo que ha sido un tema, por un lado de escándalo social, pero por el otro lado de una contraparte de la universidad, como de respuesta a lo que vean que sí somos, ¿no? Y que fue el tópico de la semana pasada que empezó con un verdadero diálogo, que no tuvo nada que ver con las doñas que vinieron después a hacer la presentación de una invitación. Les voy a recordar lo que pasó, nada más para que nos expliquemos todos en la información. Hubo un torneo, hubo un torneo, porque me vino en los campos de allá de la unidad, con chicas en poca ropa, que por supuesto que el tropel de varones del Busey se fue a ver, porque regresan al Busey, con la que se les llama a la mitad, y se encuentran las tres chicas que van saliendo del restaurante del lobo, y por supuesto, inicia el mujer. Yo les quiero preguntar, en ese específico caso, ¿las tres chicas se sintieron o no se sintieron en el bebé? Y por supuesto, la automatitud se deshizo en unos cuantos segundos. Luego vienen unas chicas de fuera del centro universitario a promover el pago del día 8, como tímite anteriormente, porque había una convocatoria internacional para hacer el equivalente a un día sin mexicanos, que hubo en Estados Unidos, y se llamó un día sin mujeres. Más de 48 países fueron convocantes a este paro de mujeres en todo el mundo, simplemente para mostrar el impacto y la importancia del desempeño de las mujeres en el mundo laboral, en el mundo social, etc. Y estas señoritas vinieron con mantas, con marchas, sorprendieron a la propia autoridad del centro universitario, sacando megáfonos para hacer cocinas, para hablar y demás. No pasó a mayores de dos, tres silbidos y alguna metada por ahí de recordatorio, y las chicas se fueron. En la tarde vuelven y hacen una representación de ocho casos de mujeres, pero no sé cuántos, que han sufrido acoso y violencia sexual. Bueno, empezaron a ser grabadas y también se llevaron algún seguido, alguna palabra al disonante. Ellas, seguro que me cuentan, yo no lo viví, sí, con un tono muy agresivo en las expresiones, estuvieron incluso telefoneando dentro de los salones. Y lo que hizo la Secretaría de Administración de Seguridad, pues fue cubrirlas para evitar que fuera a pasar a mayores, porque pues cuando hay una agresión global puede haber una respuesta muy lenta de alguien, ¿no? Y se fue. Pero las redes sociales maravillosas les permitieron decir a ellas que habían sido agredidas dentro de los salones, cosa que no fue cierta, porque nunca fueron agredidas ni físicamente, bueno, verbalmente por los silbidos y esto, pero nada más, no pasó a mayores. Pero la prensa sí toma un Twitter que yo puse, con la mayor inocencia del mundo, les prometo que no lo vuelvo a hacer, diciendo que yo estaba abierta a escuchar a todos aquellos que quisieran trabajar en un ambiente que estuviera libre y justamente se lo hizo. ¿Sabemos si es cierto? Lo vuelvo a decir, quiero trabajar con todos aquellos que quieren realizar un ambiente sano. No vean el resultado de los redes sociales, ¿no? Desde casi recordarme como me llamaban, hasta evidenciar cosas que sí son ciertas. O sea, nunca se han ocultado las deficiencias en infraestructura, en mantenimiento y en servicios que tienen que ser. Pero sí es cierto que estamos trabajando desde la administración anterior ahora para poder remediar lo que está ocurriendo. Pero ahora sí que ya no lo entendí. Tenemos la denuncia del edificio, no sé cuál, que se nos está cayendo encima y lo denunciamos durante mucho tiempo. Ya lo están preparando, pero ¿por qué lo están preparando? Vamos a ver si clases. Y así, ¿no? En el edificio X no hay papel en los baños de tabla, no, no, pues es un edificio que tenemos que intervenir ya. Pero los demás sí hay, ¿por qué nos dicen? Es decir, la virulencia de las respuestas fue de tal nivel que no tenía nada que ver con lo que yo había dicho, pero que sí ha provocado una serie de movimientos dentro del centro universitario como contrapartida y ahora entonces es el orgullo servitorio. Digo, qué bueno estar orgulloso, es muy suberecho y muy bien. Pero lo que yo quisiera invitarles es que reflexionáramos que este tipo de actividades, que es divertido para una enorme mayoría de gente, da una muy mala visión del consejo exterior. Y entonces yo me la pasé dos días en los medios diciendo que no sé ir a un centro de excelencia, que no puede ser calificado por un evento realmente pasajero, etcétera, etcétera. Pero lo que a mí me fue que luego entonces se dio un litreo masivo, es un tema muy maravilloso, ¿no? Y entonces sí que sí un grito que yo lo compré en ese tiempo. Entonces, eso es a lo que yo les invitaría a que tomaran la justicia. Nada más que, así como en las redes sociales ustedes tienen un canal de expresión libre, nosotros también tienen la justicia. Y si nosotros hubiéramos reprimido a las chicas que vinieron, que no las defiendo, ¿eh? Yo estoy muy enojada. Pero si las hubiera reprimido, hubiera reprimido que hubiera sido peor. Si así nos acusaron hasta de lo que sí vamos a morir, ¿no? Y saben, imagínense lo que se hubiera reprimido al grupo de mujeres que vinieron, y el resultado hubiera sido infinitamente duro. Porque los medios nos han tratado fatal. Los medios han tomado cualquier cantidad de expresiones para hacer acusaciones. Ayer sale una caricatura de un escudo que me lastimó mucho, el escudo de la UDG, y en lugar de los guiones, una mujer violentada por los buitres, y en lugar de, piensa y trabaja por triunción. Nos puede parecer divertido, pero imagínense la imagen socialista. Yo los invito a que protegamos el museo, a que defendamos el museo, a que demostremos que somos una comunidad que trabaja. Que tenemos problemas, sí, sí tenemos. Yo no me voy a negar nunca. Que hay profesores que aportan, sí, sí es cierto. Se está haciendo un AP para que ustedes reporten las notas del profesor y lo podamos tomar de manera inmediata. Que es cierto que tenemos muchas carencias de infraestructura, es cierto que estamos tratando en la medida de lo posible de ir remediando los problemas. Que tenemos edificios viejísimos que datan de 40, de 50 del siglo pasado, también es cierto. Que hay algunos que ya no tienen un remedio, es cierto. Que ustedes son 14,114 estudiantes que necesitan atención y que los espacios son insuficientes, es cierto. O sea, nadie puede negar la realidad. Pero también tenemos que entender que esa realidad no se transforma de la noche a la mañana. Que llega un trabajo que es obligación de todos. Yo me sigo a los chicos primero cuando llegan. A ver, nos enojamos porque es más sucio. Porque no limpian. ¿Y quién es sucio? Llegaron los diablos en la noche e hicieron un show aquí en el centro universitario y en el mundo es sucio. No, ¿verdad? Nosotros somos nuestros sucios. Entonces, si nosotros tiramos basura, ¿qué queremos? ¿Tener un ejército radiando lo que nosotros tiramos? ¿Verdad que no? Yo digo, si queremos mantener bien un espacio, lo único que tenemos que hacer es limpiar basura. A eso no se me interesa. Pero tomáramos conciencia de que somos alumnos de uno de los centros más importantes de la Universidad de Guadalajara. Es el centro que forman los ingenieros y ingenieras que necesitan este país, a los médicos, a los de alimentos, etcétera, etcétera. Y que, de veras, debemos ser vistos de otra manera. ¿Qué es lo que nos hacemos en el centro de hombres? Pues que, bueno, así es, así ha sido. Cada vez hay más mujeres. Tenemos que demostrar que sabemos respetar al dinero del niño, precisamente, la población varón. Ya está. Eso es lo que yo quería comentar con ustedes. Ponerle en contexto al asunto. Decirles en dónde estamos parados. Darle frente a la cara. Y, bueno, todos esos son los que me quieren preguntar. Bueno, gracias. Si viene uno de los compañeros que les trae una tarjeta en la que Juan escribió su pregunta y posteriormente la doctora. Gracias. 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 debemos promover algo que es fundamental, que es el valor del respeto y el respeto al que piensen diferentes. Por esta razón, sí estamos tratando de organizar una serie de charlas sobre derechos humanos, sobre el derecho de la mujer a un derecho de violencia, sobre una serie de tópicos que nos permitan sensibilizarnos por relación a cómo debe ser la competencia del centro universitario hacia quienes son del centro y hacia quienes no son del centro. Y el respeto a la libre expresión de las ideas siempre y cuando no haya una agresión del público, ni de nosotros sociales de acuerdo a quienes nos acuerdan de acuerdo. Entonces, eso lo que pensamos hacer primero, y a petición de los alumnos, es hacer una encuesta que cubra una parte importante de los jóvenes del centro universitario para poder tomar acciones al respeto. Y luego dice, ¿cuál es el límite entre una mujer dependiendo de sus derechos y una feminacia? De eso es agresivo. El puro término, la feminacia, simple y sencillamente es una palabra de agresión. Una cosa es que haya extremistas en sus posiciones y los hay en todos los sentidos y en todas las regiones y en todas las manifestaciones sociales de ser humanas. Y otra cosa es que etiquetemos a las personas. No estoy de acuerdo con esa, porque nunca he estado de acuerdo con esa. Entonces, la defensa de los derechos humanos siempre también debe hacerse con respecto hacia el otro. Opinen o no opinen igual que nosotros y yo les pediría que no utilizara usted ni los ofensivos. ¿Usted en el personal ha vivido algún tipo de acoso laboral? ¿Y si no ha tenido que decirlo en el doctor? Quiero repetir, muchos de los temas de acoso no los percibe uno como acoso, sino los percibe como cosas normales hasta que reflexiona sobre el hecho. Lo que Sí he vivido mucho, es esa acusación que usted defiende, sus ideas, sus proyectos y demás, pues con demasiada pasión, entonces se dispara, es que trae hormona subida, es que es manipulsiva, eso sí lo he vivido, lo he vivido y lo he vivido mucho, cuando era más joven, mucho más joven, pues sí hubo otro tipo de manifestaciones, pero ahí hay posiciones de límites, de límites al otro que te agrede, de límites al otro que te insulta, de límites al otro que te minimiza, sin ser a la vez un agresor. Esa es la manera en que yo he podido enfrentar una serie de situaciones en mi vida como mujer. ¿Qué medidas se piensan tomar a tu aspecto? Ya lo respondí. ¿Quién aprobó que se llevara a cabo el torneo de chicas? ¿Por qué no lo sé? Porque no fue en las instalaciones del CUSEI, fue en las instalaciones de la unidad deportiva, aparentemente tampoco lo tengo validado, con el grupo estudiantil que organizó el torneo, y bueno, están promoviendo más actividades de ese tipo que desde el punto de vista de vivir en la mujer para buscar a ella. ¿A qué se referían las representantes al protestar con el terrorismo en la universidad? Pues habría que preguntarse a ella, yo no estuve presente en la manifestación. Mi único comentario, pues es que no debieron haber utilizado una gana como si hubiese tenido las aulas, pero estoy dispuesta a ver con ellas cuando ya lo mantienen. ¿Cuál es el plan en cuanto al mantenimiento de obras en el CUSEI? ¿Por qué no se ha abierto el laboratorio de la PECA en el C sweg! ¿Cuál es el plan en cuanto al mantenimiento de obras en el CUSEI? ¿Cuál es el plan en cuanto al mantenimiento de obras en el CUSEI? ¿Cuál es el plan en cuanto al mantenimiento de obras en el CUSEI? Yo creo que no, yo creo que se ha dado muestra de que se está trabajando, yo les pediría un poco de paciencia para que puedan empezar a ver los cambios, estamos trabajando sobre las azoteas, estamos trabajando con pintura poco a poco, el edificio de la laboratoria de ingenierías lo está haciendo el gobierno del Estado a través de Infejal, no la Universidad de Guadalajara, ya se licitó la última fase, se llevará a cabo en los próximos meses, esperamos que a más tardar a finales de año ya esté entregado y equipado para el uso de todos ustedes. De la misma manera, el laboratorio de ingeniería química se va a trasladar, el antiguo laboratorio de prácticas se va a trasladar al edificio nuevo que está sobre Buleval y en breve van a ver ustedes que se empieza la construcción de un nuevo edificio de aulas, estamos trabajando sobre la reparación del edificio X y estamos habilitando nuevamente las aulas de la división de electrónica y computación con guitarrones nuevos, con cañones, con computadora, para que tengan ustedes mejores servicios, el laboratorio de arquiveta, todos los laboratorios que tiene dentro se están equipando con nuevas computadoras y yo creo que ya están a su disposición para que las clases en conjunto se lleven efectivamente dentro de la reparación del edificio X. Y otra dice, buenos días, somos las universitarias incluidas compañeras del PUC, que se manifestaron en horas pasadas contra la violencia a las universidades, si queramos aprovechar, la pregunta será pública para que no me cita con ustedes, rectora, para aclarar lo sucedido que tiene, el tema de algo muy bueno, con mucho gusto. Finalmente, yo tengo que hacer un agradecimiento importante a las tres presidencias, a las dos presidencias, perdón, de sociedades de arreglos que son, en primer lugar, la Dirección de Electrónica y Computación y la Dirección de Ingeniería, quienes fueron los que promovieron esta plática, quienes se han expresado preocupados por que el centro universitario sea reconocido hacia el exterior como un centro de excelencia y no como una cuerda de acusadores que no somos, que como un evento no puede señalar la trayectoria del centro universitario ni poder marchar subida de esta manera. Y yo los invitaría a todos a que siguiéramos en esa posición, tomando actitudes que defiendan el prestigio del José y no tomando actitudes que nos demigren frente a una sociedad que está siempre atenta a lo que se hace en el interior de la universidad. Le agradezco mucho a Flor, le agradezco mucho a Antonio, le agradezco mucho a Javier, el Presidente General del Estudiantado, por esta invitación. Yo espero que no sea la última y que en otra ocasión tengamos oportunidad de un diálogo más cercano, con preguntas abiertas, con situaciones abiertas, tal vez en un formato más pequeño y no por tanta distancia entre ustedes y yo. Muchísimas gracias por su atención, por haber estado esta mañana y sobre todo por la oportunidad de escucharme y de saber que por todo estamos en México ahora lo que estamos perdiendo en el centro. Y tengo el siguiente momento. Gracias. 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 Gracias.